Eduardo, ¿hoy cumples años? Ok, ¿alguien más que cumple años? Eres el único carnal. Un fuerte aplauso para Eduardo, que cumple años, por favor. No sé si le pueden dar de mis cortesías de la botella verde. De Pinola, mi carnal, por favor. Y chicharrones, wey, chicharrones. Hernán, aquí está, si alguien quiere, aquí está el mesero de Garibaldi, mire, de la bolita que me sube. Saluda a toda la gente que estamos aquí presente, por favor. ¿Te costó? Yo ni tomo, wey. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Eh? ¿Qué me importa? Me hizo la noche, wey. Dios me lo bendiga, señor. Vamos a ver el chavo de acá, de este lado, ya. ¡A la madre, wey! ¡Ah, chinga! Es un déjà vu, ¡qué pedo! Te lo manda Eduardo, ¿qué pedo? Eduardo, Eduardo, fuerte. Eduardo, ¿cumples años hoy? Ah, no sé, Eduardo, de este lado. ¿Qué te importa? No, no, no. Eduardo, muchas gracias, ahorita la tomamos. ¿Sí me lo voy a acabar hoy? Estas dos, la verdad. Fíjense que a mí me pasó que yo era muy fan de Chabelo. Después crecemos y nos damos cuenta que Chabelo es un señor arrugado, con voz así, ¡oh, la chavada! Y es un señor amargado con la vida. Un día lo entrevistaron a Chabelo y le preguntaron, Oiga, Chabelo, ¿usted qué va a cenar en Navidad? Y respondió, ¿qué le importa, señorita? No, sí dijo eso. Usted no es nada de Chabelo, oiga. Si se ríe, no vale. Eduardo, el cumpleañero. ¿Cómo te la estás pasando? Carlos. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde estás? Fue al trono. No, 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 no. Fue al trono. Ve a checarlo. Anda viendo culos. Esa es la que vamos al baño los hombres. Ah, la tienen chiquita. Vamos a acabar con esto. Mi mamá, antes de morir, me dio muchos consejos. Por ejemplo, mi mamá, una vez me vio un inflamado del estómago, me vio un embarado. Y me dijo, mi hijito, para que se te quite eso, ¡jálate el pellejo! Al día siguiente me la encontré, mi hijito, ¿cómo seguiste? Y le dije, mamá, por si yo he inflamado, pero ando bien relajado, mamá, la verdad. Y cuando eres soltero, puedes hacer todo lo que tú quieras. A ver, ¿dónde están los solteros? Levante la mano a los solteros o igualmente casados. ¿Quién ha ido al cine solo? Son de las mejores experiencias, la verdad. Porque vas al cine y te estacionas donde tú quieres. Porque la mujer tiene la pinche costumbre de decirte, ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi lugar! ¡Ay, ya nos ganaron chinga tu madre, güey! Fui al cine solo. Me estacionando yo quise, me compré el combo que yo quise y me compré la película que yo quise. Fui a un bar solo. Vi una chava que me gustó, me acerqué, platicamos, hicimos bien bonita química en la noche. Y al final le digo, oye, ¿y si vamos a mi apartamento a ver Netflix? Y me dicen, ¿y si mejor vamos al mío a coger? Pues vamos, chinga su madre, güey. Me preguntan, ¿eh, cómo te fue en el show de Cosas? No, con madre. Estuvo Cosas. Y estuvo, estuvo un cumpleañero que se llama Eduardo. Estaba un vato que se cambió el nombre a Carlos. ¿Qué pedo? Estaba Minerva, Teresa. El que te importa. El que te importa. Yo no fui. Fue ella, fue ella. Sí, exactamente. Mi nombre es Jorge Barba. Muchas gracias a toda la gente que estamos aquí presentes. Espero vernos pronto. Y no sean así, denme un like en Facebook, carnal. Te labro. Ah, yo sé que te labro. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y se me pueden dar un like en Facebook o en Instagram como arroba.sejorgebarba. Se los agradezco. Muchas gracias. Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Libertad Y me dio Y me dio Su corazón Su corazón Me vaya muy bien